Híjole, uno de los videos que más me han pedido que les cuente acerca de cómo fue mi experiencia al contarle a mis papás que era gay y pues ahí les va. ¿Qué onda Vibers? ¿Cómo están? Soy Roberto Carlos, bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título, pues es un video muy personal, muy íntimo, que si bien ya en ocasiones he contado un poquito acerca de cómo fue mi experiencia de salir del closet con mi familia, en especial con mi mamá y con mi papá, pues nunca he ahondado mucho en el tema, pero ahí les va. Esta historia la voy a dividir en dos partes, porque primero le dije a mi mamá y después le dije a mi papá. Todo empezó hace como 15 años aproximadamente, yo ya tenía 19, 20 y yo tenía un novio con el cual ya llevaba como 8 o 9 meses de ser novios y era la primera vez que yo iba a pasar la Navidad fuera de casa, la Navidad lejos de mi familia que vive en Monterrey y la iba a pasar con mi novio en su casa de Acapulco. Yo estaba muy emocionado porque pues yo sentía que comenzaba como a formar ya mi propia familia con ese novio, según yo, evidentemente. Y resulta y resalta que este novio decidió cortarme un 23 de diciembre. Así es. Un día antes de que llegara la Navidad y que nos fuéramos a pasar esta fecha tan especial juntos, decidió cortarme. Fue todo un drama, evidentemente. Ya luego les contaré bien esa historia de ese drama, pero quiero llegar a cómo fue que fui a decirle a mi mamá. Resulta que me regreso de Acapulco, tomo un vuelo a Monterrey, llego a Monterrey y llego con mi familia completamente devastado. Estaba destrozado, de verdad. Imagínense, Navidad, la ilusión que tenía de pasarla con mi novio y con su familia. Regreso a Monterrey, me sentía derrotado. Obviamente mi mamá me vio que estaba afectado, pero nunca me preguntó bien por qué era. Un día, el día 24, el mero día de la Nochebuena, estábamos desayunando y mi mamá me preguntó, ¿Qué te pasa? ¿Te siento extraño? Y les digo, tengo que hablar contigo. No saben, no saben de verdad todo lo que pasó en ese momento por mi cabeza, por mi estómago. Se me revolvió, tenía ganas de vomitar, me paré corriendo al baño. Afortunadamente no pasó nada, pero le dije a mi mamá, ven a la sala porque necesito que estemos en una zona segura, donde no haya nadie alrededor, donde estemos solos tú y yo. Le dije, tengo que decirte algo. Y mi mamá contestó de forma inmediata, ya sé lo que me vas a decir. Y le digo, párate, ¿cómo? ¿Qué sabes? ¿Qué te voy a contar? Dime qué es lo que crees que te voy a contar. Y mi mamá, no, 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 no. Como que se echó para atrás, me dijo, no, a ver, dime tú primero qué es lo que me quieres contar. Y le dije, no, 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 dime tú qué es lo que crees que te voy a contar. Empezamos a discutir hasta que me dice, pues que no te gustan las niñas. Y yo, exactamente, me gustan los niños. Y mi mamá me dijo, ya lo sabía. ¡Claro! Porque los papás lo saben de toda la vida. Los papás lo intuyen, los papás nos conocen mejor que nadie. En ese momento yo le dije a mi mamá, pero quiero que estés bien, quiero que estés tranquila. Yo tenía muchas ideas de lo que era ser homosexual. Como que no tenía claro yo tampoco lo que significaba eso. Por toda la información o desinformación que tenía. Le dije a mi mamá, yo quiero tener hijos, yo me quiero casar. Ser homosexual no significa que tenga una enfermedad. Como que quise dejarle a mi mamá en claro muchas cosas. Como si quisiera yo decirle que ser homosexual estaba bien y no era malo, como siempre lo habían dicho. Básicamente yo quería dejarle en claro a mi mamá que ser gay está bien. Y mi mamá me dijo, yo lo sé, no te preocupes, ¿eres feliz? Le contesté, sí. No en este momento de mi vida precisamente, pero sí, siempre he sido feliz siendo gay, siendo quien soy. Y me dijo, con eso me basta. Con eso yo estoy del otro lado. Con que tú seas feliz. Imagínense lo que eso significó para mí. Tantos años de miedos, de angustia, tantos años de no saber cómo acercarme a mi mamá. Así que creo que gran parte de lo que le quiero decir a todos ustedes, que también tienen esta inquietud de acercarse a sus papás. Así que confíen un poquito también. Que confíen en que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Que confíen en su intuición de si se los quieren decir. De verdad, creo que hoy hemos avanzado muchísimo. Y si hace 10, 15 años mi mamá lo pudo tomar de gran manera. Creo que muchos de nuestros papás hoy en día lo pueden hacer mejor. Para no hacerles el cuento muy largo de cómo fue toda esta experiencia con mi mamá, fue maravillosa. De verdad, nunca me imaginé que mi mamá fuera a reaccionar así. Ojo, le dije, tú cuéntale a mi papá. Y me dijo, no. No creo que sea el momento de que le digamos a tu papá. Porque obviamente nuestros papás, sobre todo yo, imagínense, vengo de un pueblito que se llama Santiago Nuevo León. Pues donde todo era así, súper cerrado, mente cerrada, todo muy de pueblo. Le dije a mi mamá, yo creo que todavía no es tiempo de que le digas a tu papá. Y también confía en eso. Porque los tiempos son perfectos, como les he dicho siempre. Y así fue. Mi mamá me abrazó. Me preguntó acerca de mis novios. Me preguntó que cómo era, que cómo lo vivía, que cómo me había dado cuenta. Y fue una gran, gran experiencia. Ahora, ahí viene cómo le conté a mi papá. A mi papá le conté muchos años después. Para ser exacto, le conté hace 3, 4 años apenas. No hace mucho tiempo. Resulta que mi papá vino una vez a la Ciudad de México. Yo ya tenía acá viviendo muchos años. Y nos fuimos a comer a Coyoacán. Yo ya había construido mi vida básicamente. Ya era independiente, llevo muchos años viviendo solo. Yo ya estaba mucho más seguro de poderle decirle a mi papá quién soy. Pero lo necesitaba hacer. Necesitaba ser claro con él porque siempre había un dejo de algo. Como que mi relación con mi papá no terminaba de cuajar. Porque no me atrevía yo a contarle quién soy realmente. Y eso, aunque creamos que no, te separa, te divide. Entonces, una vez vino mi papá a la Ciudad de México. Lo invité a comer a un restaurante en Coyoacán. Dije aquí, un lugar bonito, al aire libre. Estábamos comiendo, echando una chelita. Él venía con su novia. Y de pronto le dije, tú sabes que me gustan los hombres, ¿verdad, pa? Así, como si nada. Se la solté en medio de la nada, en pleno bocado. Se la dejé ir y mi papá me dijo, pues no estaba seguro. Pero siempre lo he presentido. Le dije, ¿estás bien con eso? Sí, es tu vida. ¿Eres feliz? La pregunta nuevamente. Mi papá me preguntó también si era feliz. Y le volví a decir, sí. No, en este momento. Porque nuevamente estaba pasando por un mal momento de noviazgo en ese entonces. Pero así de simple. Ahora, yo creí que con mi papá iba a ser diferente, la verdad. Creí que con mi papá se iba a reaccionar mal. Que iba a sacar su lado súper machista. Y no, también me doy cuenta que nuestros padres también han evolucionado. Así como nosotros hemos crecido. Hemos ido adquiriendo herramientas. Creo que también ellos. Y creo que es momento que dejemos de subestimarlos. Y si creemos que todavía no están preparados. Pues también vamos abriendo camino. Vayamos contando poco a poco. Dando información. Que ellos también vayan aprendiendo al igual que nosotros. Yo como gay, como homosexual. Sigo aprendiendo un montón de cosas. Imagínate tus papás. Así que con mi papá también fue una experiencia maravillosa. A partir de ese momento. Mi relación con él ha estado más estrecha que nunca. De verdad, yo nunca había sentido que tenía esta relación con mi papá. De cercanía, de confianza, de adultos. Así que lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue el poderle decir a mis papás quién soy. De verdad, conectar con ellos de verdad. Creo que no hay nada más bonito en la vida que la transparencia. Que la honestidad. Y qué mejor que hacerlo con la familia. Eso ha fortalecido 100% mi relación con ellos. En todos los sentidos. Tenemos más confianza. Más cercanía. Podemos contarnos absolutamente todo. Conocen a mis novios. Convivimos. Viajamos juntos. Así que si tú tienes la oportunidad de poder hacer esto. De poder salir del clóset con tu familia. Con la gente que más amas. Hazlo. No te esté presionando. Todos tenemos un tiempo perfecto para hacerlo. Pero de verdad es que es una gran, gran manera de cambiar nuestra historia. Creo que la única forma de que sigamos avanzando y evolucionando. Es de verdad asumiendo y mostrándonos como somos y quienes somos. Porque eso está bien. Siempre va a estar bien ser quien eres. Ay, pues ya sé que hablé como merolico. Pero esta es mi historia. Y me apasiona mucho poder contarla. Porque he leído mucho lo que ustedes me dicen también. De que tienen miedo de cómo acercarse a sus papás, a sus amigos, en el trabajo. Pero de verdad que todos tenemos un tiempo. Tampoco lo presionemos. Todos tenemos la forma de poder seguir adelante. Y de poder contarle al mundo quiénes somos. Porque siempre, siempre va a estar bien ser quien eres. Si te gustó este video, ya sabes qué hay que hacer. Suscríbete al canal. Dale like. Coméntalo y compártelo. De hecho, me encantaría leer sus historias. Cómo ha sido para ti salir del clóset. Cómo fue con tus padres. Ya lo hiciste. Aún no lo haces. Aquí abajito voy a estar leyendo todo lo que tú me comentas. Nos vemos la próxima semana con otro video. Porque recuerda que el buen vibe es para compartir. ¡Suscríbete al canal!